Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face, Ecuador, el señor Aguato, amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y vengo para contarte que la señora Pamela Aguirre hace unas aclaraciones y aclaraciones para todos estos medios y sartas desocupados que intentan decir que ya el señor Correa pronto le van a deportar, que lo van a entregar a Ecuador porque vele que ha empezado el proceso, ellos como que se olvidaron de que el señor tiene una actualmente favorecencia en la cual le dieron medidas allá en lo que es la Unión Europea y él puede andar y deambular libremente por todo el mundo ella recuerda esta situación, además comenta que todo esto simplemente son cortinas de humo a la derecha para que se desvíen otros temas mucho más importantes, así muy importante que nos dejes el like que te suscribas a la YouTube y nos sigas en todas las redes y con esto pasemos a escuchar la nota Él es un perseguido político, existen 13 petitorios al Interpol por el caso Sobornos que han sido negados por el Interpol, existe un órgano en el Interpol que se llama la Comisión de Ficheros y esta Comisión de Ficheros indica al gobierno ecuatoriano que Rafael Correa es un perseguido político tal es así que el Reino de Bélgica le ha dado el asilo en calidad de refugiado político a Rafael Correa él camina libremente por Bélgica, él es conferencista en el Parlamento Europeo, es una persona completamente libre Viaja mucho a México también, la expresidenta, ¿no? Viaja por todo lado, viaja por todo lado, viaja a Argentina, viaja a México, viaja a España hace poco hizo el camino de Santiago, muy contento porque pudo hacerlo junto a sus hijos viaja muy seguido a Francia, donde viven sus hijas el presidente camina libremente por la Unión Europea y ¿por qué hago un énfasis en la Unión Europea? porque yo creo que nadie creería que la Unión Europea está encubriendo a un prófugo todo lo contrario, la Unión Europea le ha dado asilo por perseguido político y es lo que actualmente tiene esa calidad y nosotros no creemos en la justicia de Ecuador o ustedes creen en la justicia de Ecuador que dejan libres cada cierto tiempo asesinos, narcotraficantes ustedes creen en la justicia de Ecuador donde el caso León de Troya ni siquiera ha sido investigado creen en la justicia de Ecuador donde Rubén Chérez sigue siendo un muerto que le ha convenido al gobierno creen en la justicia de Ecuador donde no hay avances de la investigación del caso Villavicencio nosotros no creemos en la justicia de Ecuador y para eso existen organismos internacionales la persecución política es una figura que está reconocida en varios tratados internacionales tal es así que sus casos están siendo revisados en varios organismos internacionales yo leía y veía en otros medios muy alineados a la derecha y pauteros que ya el señor es canciller Holguín había ratificado que había hablado con el canciller allá de Vélica y que pronto iba a tener la extradición y muchas otras cosas barrabasadas más nada más que puros inventos porque recordemos que el señor es presidente Correa tiene un amparo netamente de la Unión Europea el cual le deja como refugiado por la persecución terrible y política que se realiza en el país ojo eso nunca ellos lo van a decir sin embargo queda claro que esta situación es nada más mediática porque en la práctica lo que ellos piden, quieren y anhelan es completamente imposible déjanos tu like, comparte este video suscríbete a YouTube y nos vemos en la próxima entrega chau chau mis amigos chau chau mis amigos chau